Cuchi, cuchi Bésame, bésame mucho Como te fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como te fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarte a los ojos, verte junto a mí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bererte después Gracias, mis amigos.